Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un día más Hoy vídeo de lo que acabo de comprar en Mercadona Primero, estos guantes yo los desinfecto con el gel que tienen allí Los desinfecto bien y no los tiro Me los llevo a casa y los utilizo para más cosas Porque es que es una pena todo lo que estamos tirando de guantes y de todo por la calle Y si aún así los quieres tirar, tíralos en la basura, no los tienes por ahí Mi mascarillita Y hace calor Bueno, pues os voy a enseñar lo que he comprado hoy A ver, tal como vayan saliendo A tomar por saco He comprado este pastel amarmolado No es para mí, es para mi familia Que pues para desayunar pues les mola Bueno, lo dejo todo aquí y luego lo desinfecto He comprado este pan de pueblo, está súper rico Suelo comprar o el pan del campeón o este, el de los que más me gustan No me ha hecho mucha gracia que estuviera así el plástico todo roto Pero bueno, no he tenido más remedio que traerme de este estilo He comprado, que ya os enseñé yo creo la semana pasada Estas patatas fritas que son las que más ricas están Y precio, calidad, está muy bien Vienen dos paquetes Están súper ricas Para un caprichito Los he comprado mini bocaditos que están un poco aplastados Porque han venido un poquillo perjudicados Para hacer hamburguesas o lo que sea Chiquititos para que sea poco pan Y tengan más cosa de dentro que el pan Filetes de caballa Que gusta mucho por aquí a la familia Patatas también con cero sal No se notan para nada que no tienen sal Están súper ricas Pero aún así si tú quieres echarle sal Pues lo bueno que tienen estas es que les puedes añadir Sal del Himalaya O sal de donde quieres Arroz integral Integral Normalmente el basmati se hace en 12 minutos Es súper rápido También lo utilizo de vez en cuando Pero este últimamente me ha dado por él bastante Porque una vez que le pillas el truco Te sale súper rico Y encima tiene muchísimos más minerales Más fibra Está muy muy bueno 25 minutitos Lo tienes que lavar varias veces primero Antes de ir a cocerlo Yo lo cuezo Y luego lo dejo en un tupper de cristal Y lo utilizo durante toda la semana Para lo que quiera Pues para hacer paella Pues para hacer arroz tres delicias O para hacer arroz con leche Cualquier cosa Lo hago en grande En gran cantidad Y me dura pues eso Toda la semana en un tupper de cristal Y no se estropea para nada Y además no se queda ni blandurrio Ni duro Ni nada Está muy bueno Queso Gouda para la family Yo ya sabéis Soy vegetariana Vegana 99% de las cosas que como Son veganas Y de vez en cuando Pues alguna cosa Cuando me apetece Vegetariana He comprado champiñones En este caso Portobelo Suelo comprar champiñón normal Antes los compraba laminados Pero se oxidan súper rápido Estos duran bastante más Y esta vez Pues estos son un poco más caros Que los normales Pero digo bueno Por cambiar Las bandejas Quito el plástico de fuera Y la bandeja La utilizo también Pues para hacer repostería Por ejemplo El otro día Compré unas magalenas De reti chocolate De 95 Lo puse por encima Y en la bandeja esta Las metí en la nevera Y pues ya está Luego la bandeja Pues o la reutilizas Varias veces más O ya directamente Pues la tiras Que es una pena Pero es que es así Yogures De difidus 0% Materia grasa Estos Igual me he autoengañado Los compro porque no tienen Bueno pero estos tienen Oligo fructosa Bueno No tienen azúcares Y bueno Pues para el desayuno De la family Pues también les gusta Sanmorejo Me encanta Antes lo comía Con trocitos de jamón Cuando no era vegana Así lo preparo Para la gente de la family O con huevo cocido Y para mí Pues le pongo Trocitos de pepin De pepinillo De pepino De pimiento rojo De pimiento verde De cebolleta Chiquitito chiquitito Y súper rico Y trocitos de pan Y está muy muy bueno Y te hace un apaño Para una cena estupenda Cerveza para la family Bueno para la family Para uno de los families Guacamole Me encanta Lo utilizo siempre Seolestar Este caldo de verduras Que yo os enseñé El otro día Que lo utilizo Para freír Como os dije Por ejemplo Quiero freír Unas verduras Que si quiero O bien con aceite O bien con eso Los dejo como al vapor Muy poquito Le he hecho Cortaditas las verduras He hecho muy poquito Y se hacen como al vapor Y está muy bueno Y sin nada Nada de grasa Tónica Que también me gusta De cero La unganiza de pavo Yo como veis Voy con mis bolsitas De siempre Las tengo desde hace años Más de rubeza Por aquí Luego Reductos De picoteos Dulces Pero sanos Pasas moscatel Están muy ricas Dátiles Muy ricos Sabéis que Bueno si me seguís en Instagram A Rosita Con dos S Soy super fan De los dátiles Tofu Y el otro día Lo compré Y dije Guau El tofu No me entusé Haz mal Yo cuando probé Por primera vez El tofu Fue en un Japonés Y digo Tenía muchísimas ganas De probarlo Porque lo había oído Un montón Y no sé qué Y qué malo me supo Me supo fatal Y es cogerle el truco Es quitarle Yo lo que hago Es quitar totalmente El agua que lleva Veis que lleva Como agüilla Lo seco bien 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 Lo corto en O en láminas O en daditos O como yo Lo quiera cortar En ese momento Como si fuera Filetes Y lo marino Con lo que yo quiera El otro día Lo mariné Con salsa de soja Ajito Sal Muy poquita Porque la salsa de soja Ya lleva sal Cebolleta Pimiento rojo Y estaba Super super rico Y lo que hago Lo mismo Lo meto En un tupper De cristal Y me dura ahí Pues lo macero Y cuando Lo saco a la sartén Cuando me da la gana Unos poquitos O directamente Hago todos En la sartén Y los dejo De nuevo En el tupper Y me dura Muchísimo ¿Qué más? Ciruelas Me gustan Así como para picoteo Y también las utilizo Para hacer Kefir de agua El kefir de agua Necesita Azúcar Y un fruto seco Una fruta seca De estas O bien Dátil O lo que sea Pero las ciruelas Las utilizo Para eso En este caso Anacardo natural Lo sabía fritos Y tal Pero al natural Es siempre súper Mucho mejor Sal marina Con hierbas Siempre mejor Que tenga algún tipo De hierba Alguna cosa Aparte de Porque le da saborcillo Porque no comes tanta sal Que la sal es buena En poquita cantidad Almendras Sin pelar Son las mejores Puedes hacer leche De almendra Con ella Quesos vegetales Veganos Pero yo lo que También me las como Así Amangorrito Están muy ricas Limón No puede faltar En mi casa limón Estoy todo el rato Tomando O bien Kefir con agua O sea Kefir de agua Con limón O bien Agua con limón Simplemente Y edulcorado Queso De entrepinares Que siempre lo compro Para la familia Me les gusta mucho De nuevo Sale por aquí Una tónica más Leche Que compro La que pillo Porque yo no la bebo Yo bebo leche de soja No todos los días Según me da Hay veces que me da Por tomarme un batido De leche de soja A diario Otras veces tomo Día sí Día no Otras veces no tomo nada Así que según me da Y leche Es para la familia A veces la compro Desnatada Otras veces Semi Como me da Pizza De jamón y queso Para la familia Masa de hojaldre Me da muchísimo juego Esta masa de hojaldre Hago palmeritas de chocolate Hago empanadas Me salen súper ricas Empanadas totalmente veganas Esta El otro día cogí Otra empanada Otra masa de estas de hojaldre Del Mercadona Que viene una Y parecía que estaba mejor Y tal De ingredientes esta Bueno no está mal Tiene aceite de girasol Y grasas vegetales No hidrogenadas Palma y coco Que eso no es muy allá Si que tiene leche en polvo Por lo tanto es Vegetariana No vegana Pero Lo que yo le añado Es todo Pues eso Pimiento rojo Pimiento verde Cebolleta O a veces le pongo Una lámina de queso De este Queso no queso Vegano O Queso normal Para ellos Tortilla de patata Con cebolla Siempre con cebolla Cuando me da la gana Tomo un trocitín A veces Compro Tortilla de patata Vegana Del Lidl Otras veces Me la hago yo Y se hace con harina De garbanzo Y saben Igual 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 Que la tortilla Natural Pero en el Mercadona No la tienen Y no me apetece Estar haciéndola Cada dos por tres De nuevo Uff Me la tomo Pues saco Y saco Cualquiera la abre Ahora la cogeré Esta que casi se me rompe Ya de antes Son sidras Sidra asturiana El Mayu Yo a mi La que más me gusta Me gusta mucho la sidra No bebo alcohol Pero la que Lo único que de vez en cuando Si me apetece Es una sidra Y solía comprar una Que está muy muy rica Sin alcohol Pero solo se consigue En el Alcampo Y en el Carrefour Y todavía Pues no Me he atacado A ningún Alcampo Ningún Carrefour Porque me pillan lejos Tengo que ir en coche Y no voy por eso Entonces Pues he cogido estas Y las he cogido En botellas pequeñitas Para que no se salga El gas Que a mi lo que me gusta Es el gas Este tomate frito Que ya os lo he recomendado Está muy rico Encima sin azúcares Y me encanta Este abre fácil Que de verdad Es abre fácil Se abre sin forzar Sin nada Deberían hacer para todos Este tipo de abre Abre botellas Abre botes Aceitunas negras Sin hueso Estas las utilizo muchísimo Pues para hacer Por ejemplo Una ensalada De Lentejas Una ensalada De lentejas Lentejas Pues verduritas De todo lo que tú quieras Pepinillo Cebolleta No sé qué Y le pongo siempre Aceitunas De este estilo Que están súper ricas Estas son sin hueso Porque también las utilizo Por ejemplo Cuando la familia come Pizza No vegana Yo me hago Una base de pizza Y me la pongo Pues con lo que yo quiero Calabacín No sé qué Y suelo ponerle Aceitunas sin hueso De estas que están Súper ricas Y hoy Habría Esto en Mercadona Normalmente lo compro En Carrefour Es Alpro Sin azúcares añadidos Es con base de leche De soja Está súper rico Súper rico Me gusta un montón Y no lo tenían Tenían el de coco Que es que tiene azúcares Y hoy He conseguido este Que tenía Sin azúcar ¿Qué más? Poco más Hoy no he comprado mucho Leche de soja Como os he dicho Hay veces que la bebo Hay veces que no Según me da Últimamente me estoy haciendo Unos batidos de leche de soja Riquísimos Y los hago con esto Le mezclo Cacao puro De este del Mercadona Está muy muy rico Le pongo bastante Porque a mí me gusta Con mucho chocolate Le pongo un poquito De aroma De este de vainilla Y estevia Y está También le pongo A veces canela Y está buenísimo Otra cosa que os recomiendo Es esta bebida de chufa Aunque Tiene Bueno Tiene sucralosa Pero a mí Estomarme Está muy buena Y entonces me tomo Más de una De una De un vaso Luego es Dolor de estómago O sea Unos retortijones Más de un vaso No Dos vasos Al baño que vas Así que O por lo menos A mí me pasa Pero está Muy muy rica Le han cambiado El formato Porque antes No era así Luego Kiwis de estos amarillos Están Bastante buenos Además A mí me gustan Mucho más que los verdes Aunque estos son Mucho más caros También Las cosas como son Y Melón 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 Los melones Hay que comprarlos Los melones Hay que comprarlos Que sean hembra Hembra Mira ¿Cómo se sabe que es hembra? A ver si lo puedo enseñar Mira Por aquí Tiene como Así Circulitos ¿Vale? Y si estuviera el melón entero Tendría totalmente Esto en circulitos Ese es un melón hembra ¿Cuándo es un melón macho? Cuando tiene rayas así Y no tiene circulitos así En el pezoncillo Digamos Del melón Y de verdad Con ese truco Es que no cogéis un melón malo Mis padres Se lo he explicado Doscientas millones de veces Y no hay manera Que sepan coger Un melón hembra Mi padre Pues yo que sé Es hembra o macho Yo no tengo ni idea Y mira que mi padre Sabe un montón de De vegetales De 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 plantas De tal Pero en lo de los melones Pues hay veces que se confunde No coge así Pero si tú Aprendes a encontrar Estas rayitas Los melones Estarán súper ricos Mucho más dulces El melón macho Como En muchas cosas Los machos son peores Que las hembras Me van a matar por eso Ah mira Es que ya decía Yo digo Que poca compra Pero no Es que tengo aquí Dos bolsas más He comprado Altramuces No tiene nada Que envidiar El altramuz A los edamames Además es una legumbre Muy proteica Vegetal Proteínas vegetales Están súper ricas Y el otro día Os subí a Instagram Cómo los preparo Los puedes hacer así Tal cual A mí así Me encantan Solos Quitándoles el liquidillo O bien Lo que hago a veces Es con cebolleta Tomate seco Este que tengo por aquí Que también lo compro En Mercadona Hasta luego Tomate seco de este ¿Vale? Aceite Un poquitín Muy poquito Vinagre O bien limón Cebolleta Tomate seco Vinagre O limón Y los altramuces Y están súper súper ricos Es un Picoteo Muy sano Y que os recomiendo Y encima que tiene Mogollón de proteínas Vegetales Bueno Compro Con mis Bolsitas De estas En bollitos De estos así Al peso Porque al final Si tú miras Cuánto te cuesta Al kilo Te salen más baratos Así Y encima puedes elegirlos En vez de entero Y bueno Sí que tienen plástico Pero de la otra manera Tienen esto Más otro plástico Así que pues eso He cogido Croissant de chocolate Mojicones Sin azúcar Y De cabello de ángel Que este Si picaré alguno Porque me encantará Aunque esto sí que tiene Seguramente tenga huevo Y leche Pero bueno Vegetariano Ya os digo ¿Qué más? Coco Uy coco Queso Rayado ¿Qué hago? Con unas judías verdes Que ahora saldrán por ahí Me lo dijo la receta Una amiga Judías verdes Para la gente de la familia Carne picada Cebollita Lo que tú quieras Echarle de verduras Y un poquito de queso Y haces como si fueran Macarrones a la boloñesa Pero con judías verdes Y súper sanas Y les han gustado A la familia Así que Les doy de eso Pimiento verde Los había muy chustis hoy Así que he cogido Dos pequeñajos Magdalenas de Pepitas de choco Están muy ricas El otro día Cogí de Sin azúcares Y le hice Lo que os he dicho antes Echándoles un poquito De chocolate Fundido Y tal Pero bueno De vez en cuando Pues hay que darse Un caprichito Nadels de arroz Os lo recomiendo Súper fácil de hacer Nadels de arroz Tú haces Lo que tú quieras ¿Qué quieres vegano? Verdura Salteas verdura Lo que quieras Champiñones Cebolleta Ajo Os digo lo que más me gusta a mí Pero tú haz lo que quieras Calabacín Lo que sea Salteado Y luego los Nadels Con agua caliente Hirviendo Los pones en un cazo En un cazo Pones el agua hirviendo No es necesario Ni cocerlo Los dejas tapados Y los dejas 4 minutos Y ya lo tienes Lo mezclas Y a disfrutar Le echas salsa de soja Salsa cheriyaki Lo que tú quieras Tomate frito Inclusive Lo que tú quieras ¿Qué lo quieres Sin ser vegano? Pues con Gambitas O con carne O con lo que tú quieras Pero vamos Vegano Mejor Está muy rico Muy rico Muy rico Y encima Le puedes echar Es una cena súper rápida Una comida súper rápida Muy sana Si tú le echas mucha verdura Y son Nadels de arroz Que no tienen Que son de arroz Que no son de trigo He comprado Papaya No Paraguaya Que la chica Me lo ha pesado Como melocotón Y cuando me he dado cuenta Digo bueno Da igual No sé si sería más caro El melocotón O no más caro Es que en el Mercadona Es Venga 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 En bolsa Rápido Y me pongo súper nerviosa No sé si os pasa a vosotros Y es como Digo Ay perdona Ya lo hago Ya lo hago Y me dice la chica No tú tranquila Tú tranquila Hay una leche Y si me estás Venga Vamos En bolsa Ay Qué estrés De verdad Irán Mercadona Es un estrés Ahora Para ellos también Pobrecillos De verdad O sea Deben acabar Agotados Agotados Bueno Cebolleta Ya sabéis Que os lo digo siempre No puede faltar En mi casa Carne picada Carne picada Que suelo cogerlas De bajada de precio Porque como yo Ahora Me pongo a hacerlas Y las guardo en un tupper Es que está súper bien Porque bajada de precio Significa Pues eso Que dentro de nada Se supone que la tendrías Que consumir Pero como yo ahora Voy a quitar todos los plásticos La tiro Y la frío O la cuezo O lo que haga con ella Pues ya No se estropea Y encima Pues más barata Costaba tres euros y pico Y me costó dos Pues mira Oye Eso que te ahorras Chiquilla Lo mismo Bajada de precio Etiqueta amarilla Como diría Chincharra Viña Y bacon con queso Hamburguesas para la familia Bajada de precio Contra muslos Pues mira De tres euros A cuatro con cuarenta y tres Tampoco ha sido mucho la cosa Pero bueno Pues es que Yo ya te digo Lo voy a hacer ahora Lo voy a congelar Y santas pascuas Hay cosas que congelo Hay cosas que no es necesaria Ni congelarlas Tú las tienes en la De verdad Un tupper de cristal Te hace la vida O sea Te hace la vida Porque Lo tienes ahí Y dura muchísimo Yo antes Utilizaba tuppers No utilizaba tuppers Los metía tal cual En el este Y siempre se me estropeaba La comida A la mitad de la semana Me da una rabia Tirar comida No se tira Con la comida no se juega Con la comida no se juega No se tira Y con el tupper de cristal No te sucede eso Puedes utilizar de plástico Pero no te lo recomiendo Lo de plástico Caca Caca Pechuguita Palo gatunos Bajada de precio Pues lo mismo De 4,72 a 3,78 Pues mira Eso que te llevas Oye Que los gatos comen mucho Todas las mañanas está Miau 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 Y luego Zanahorias El otro día compré zanahorias En el Lidl Y eran bastante maluchas De precio Eran más baratas Pero eran gordas Como ellas solas Y cuando una zanahoria Es muy gordota Sabe mucho a tierra Mi padre Yo cuando era pequeña Le dije que por favor Que me plantara Zanahorias Allí en el huerto que tiene Y las plantaba Y como se le fuera la mano De dejarlas muy grandes Para hacerlas más bonitas Más tal Ya sabían a tierra Entonces Cuanto más quinitas Más chiquititas Mejor Y hasta aquí Todo lo que he comprado Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Hoy mira He durado menos En hacer el vídeo Porque lo he hecho súper rápido Y como ya os he enseñado Muchas cosas Que ya os enseñé En el vídeo anterior Es que sé que os ha gustado Es que tiene un montón De visualizaciones Es que hago vídeos De otras cosas Que me curro muchísimo más Y no tienen tantas visualizaciones Así que bueno Bueno Y he intentado comprar Este alcohol de limpieza Que el otro día Por cierto Os lo dije Como si fuera novedad De la semana Y fuera aquí yo La más lista del mundo Y os encontrara Estuviera encontrando Yo que sé Y resulta que todo el mundo Lo sabía Porque se lo digo a mi amigo Diga Te voy a recomendar Ya, ya lo tengo Le digo a otra amiga Ah, te voy a recomendar Ya, ya lo uso Y ojo, eh Pues muy bien Y hoy No había El otro día pensé Me llevo dos Digo Pero no voy a ser egoísta Porque hay que compartir Pues mira Lo que comparte los demás Así Así comparte los demás Se llevan Me dice la chica Han venido dos cajas Esta mañana Y se los llevan De siete en siete Exageraditos también Son muy baratos Y bueno Tú ahora La comida que no sea Pues eso Carne o lo que sea Que esté al aire O verdura Pues tú lo Fufufufu Y ya se supone Y ya se supone que el virus Lo mata Hay que pasarlo Se supone con una Con un pañito limpio Luego Así que bueno Pero es mucho más rápido Que como antes No más rápido Antes yo lo que hacía Era agua con lejía Y mejor Probeo un jersey Y un pantalón Y una camiseta Varios días diferentes Por más cuidado que tuviera Porque la lejía Ya sabéis Que es santa Bueno Que he dicho Que no me había enrollado Y al final Me estoy enrollando un montón Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Decidme en comentarios Lo que queráis Cosas bonitas Cosas feas Pues no me lo digáis Y nos vemos En los siguientes vídeos Instagram Hotmail De todo En la cajita de info Un besazo ¡Hala!